hola amiguitas y amiguitas les quiero contar cómo tener el cabello sin dobles puntas con el vinagre de manzana o blanco también tengo para el crecimiento para brillo tengo muchas cosas para el cabello el cuerpo y otras muchas cosas pero este basta que lo dil lo meta en un litro y medio o tres o cuatro cucharadas de de vinagre de manzana o de o como se dice o blanco no las dobles puntas ya no es un problema miren no hay dobles puntas adiós dobles puntas miren que que brillo que belleza de cabello me lo estoy dejando negro porque me lo quiero pintar con cosas naturales me lo quiero aclarar ya no quiero usar tinte porque el tinte es un asesinato al cabello también me lo quiero cortar recto porque me lo arruinaron una vez que me lo cortaron en capas y en capas el cabello se arruina se arruina amiguitas el cabello yo he hecho milagros dejándomelo crecer porque a mí no me crecía no me crecía mi cabello y hoy me siento feliz porque tengo mi cabello largo pero tengo muchas novedades para el cabello y el cuerpo y también para la piel perojeras otro a una solución para las ojeras que tal vez mañana se los publique pero aquí está miren ve que manejable miren miren ve miren me meto las manos y mi cabello muy manejable no he usado eh he usado secadora pero no me lo he peinado alisado y mi cabello es un poco ondulado solo uso la secadora y me lo cepillo y basta miren ve miren a mí me gusta no sé a ustedes pero a mí me encanta mi cabello siempre soñé tener un cabello largo y viendo rubio pero me lo voy a dejar poco a poco me voy a ir cortando las puntas recto para que el cabello crezca tiene que ser recto parejo y el usar hidratación yo tengo muchas cosas naturales pero también hay que usar las vitaminas hay que usar muchas cosas yo poco a poco se las puedo ir diciendo si ustedes me dan like y se suscriban y me comenten que cosa les gustaría que cosa no les gusta aunque un delay no me interesa por favor apoyen este canal lo estoy haciendo con una buena intención descrito ahí tal vez no me lo crean pero así es pues yo lo quiero para una cosa noble y también para mí porque hay que ser sinceras si yo tuve algún día me paga pero ahorita no me paga nada va a ser gracias a ustedes apóyenme miren así van a tener un cabello negro o rubio yo le puedo enseñar como se pone claro como se pone más claro con cosas naturales pero también es necesario las cosas no naturales porque es mentira decir que solo con tratamiento natural el cabello crece el crecimiento si lo he logrado con tratamiento natural y este señor quita las dobles puntas bueno escribanse por favor comentenme que le gusta y que no le gusta aunque sea por criticarme buenas noches y que Dios me lo bendiga y que Dios me lo bendiga y que Dios me lo bendiga